De manera virtual se cumplió una charla con las directivas del Instituto Técnico Superior Industrial, quienes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo temas como la extorsión. Por medio de un curso, las directivas tienen el conocimiento de este tema y no caer en la trampa. En esta ocasión queremos agradecer a las directivas del Instituto Técnico Superior Industrial, los cuales nos acogieron para la realización del curso anti-extorsión. Este curso básicamente es enseñándoles cómo está funcionando la extorsión y las modalidades de extorsión en el Magdalena Medio. Invitamos a toda la comunidad que se capaciten, como lo hicieron las directivas de este Instituto Educativo, para que nos llamen y nos digan dónde tenemos que llegar para enseñarles las modalidades de extorsión, como lo hicimos con este Instituto, los cuales ya están capacitados para afrontar una llamada extorsiva y que la accionar de un delincuente cuando los llama a hacerles exigencias económicas. Los invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo de secuestro o extorsión. Tenemos una línea gratuita que es la línea 165 y promocionamos nuestro eslogan de Yo no pago, yo denuncio. Dios y patria. La invitación y el mensaje son enviados a todas las personas interesadas en conocer de este tema fundamental, recalcando una vez más que si alguna persona conoce o es víctima de estos hechos delictivos, acuda de manera inmediata a las autoridades competentes.